El Super Saiyajin Blue Muy bueno amigos como estan? Estamos acá en un nuevo video mas para el canal Y hoy voy a explicar como conseguir El Super Saiyajin Blue Para las personas que no saben como Conseguirlo o En general como se hace Yo en un video anterior igualmente explique Como se conseguia pero Lo voy a explicar ahora Y la forma mas facil de hacerlo Si? Lo primero que hay que hacer es tener a Wiz de maestro Digamos yo ya tengo la transformacion Así que no es necesario Pero ahora voy a mostrar la ubicacion donde esta Wiz Supongo que muchos se sabran Pero yo la vuelvo a mostrar de vuelta Para que lo vean no mas Veamos Acá esta Wiz Se necesita el pack S gratis Donde te venian 5 maestros Que es Wiz Bardock Cooler Gohan del futuro Y si no me equivoco No bueno no me acuerdo Pero Y ande 16 perdon Bien Necesita tener la amistad al maximo Ahora voy a mostrar bien como se consigue Osea esto Bien para conseguir la amistad maximo Voy a explicar una opción muy fácil Ahora vamos a ir a lo que serian misiones secundarias Me voy a transportar primero Pues ridiculo Osea estar ahi sin nada Bien Como se consigue la transformacion de Super Saiyajin Blue Una transformacion estetica Claro Bien vamos a ir a lo que seria misión secundaria Vamos a ir a la misión numero 2 Osea no la voy a hacer a la misión Pero creo que vean como se Que necesitamos para hacer esto Por ejemplo yo tengo ahora abiles de maestro Pero para en general Necesitan para subir el nivel de maestro Simplemente necesitarian las tecnicas del mismo Bien Que tecnicas tiene Bills Claro Y furia del dios de destruccion Ir al dios de la destruccion Y la tecnica definitiva Exactamente como se hace Vamos a buscar lo que seria las tecnicas de Bills Porque No estan Osea vamos a dejar 2 Por ahora 2 estan bien Y para tecnica definitiva Hacemos la tecnica que seria Eh Buscando tecnicas Perdonen que estoy un poco complicado Porque a veces me olvido cual es la tecnica Es para la destruccion Bien Vamos a ir a la visión numero 2 En la mejor opcion Y la mas facil que les puedo decir Lo pueden hacer con compañeros tambien Bien Yo ahora tengo abiles de maestro Entonces voy a elegir abiles Por que abiles? Y no abiles Bien Porque este mismo hace aumentar lo que seria Eh Las tecnicas Así que Bueno Vamos a elegir mi personaje Porque es obligatorio Y vamos a elegir a Bills de la destruccion Donde esta Acá Bien Se puede elegir cualquiera Esfera destruccion doble Esfera destruccion Esfera 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 No se como se van a poder hacer Las personalizaciones de personaje Pero estoy enseñando como se consigue El Super Saiyajin Blue Ahora mismo La forma mas facil La mas rapida Porque no hay otra Si no Tienen que Masala de la mejor La peor manera No no la mas La mejor La peor Y vamos a formar Super Saiyajin Blue Si no Deberíamos ser un coche Si no Esfera Esfera No esfera 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 Parece No estómica Si no Que Esfera No esfera 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 Si Se da Ran Esfera Me la misión 83 vale muchísimo, no está sola la 83, es la de Broly, el anterior juego, también sirve muchísimo y más si la completas porque te va a dar un espectáculo, así que simplemente hay que hacer eso, es muy fácil como ven de una manera muy muy simple, no nos da nada porque eso ya se ve en el 99 pero al menos fue algo fácil en el vídeo anterior dije que lo iba a explicar pero al final, no, al final no lo mostré así que lo dejé ahí, sin nada así que bueno, esa es la mejor manera de conseguir el Super Saiyajin Gloob, ahora vamos a ir a lo que se ve a datos de juego, vamos a ir a dónde está Bills, exactamente y vamos a ver que Bills ya creo que está ahí, se subió un poco más de lo que tenía que hacer no sirve jugar misión experta, así que más vale haganlo de esta manera que es la más fácil, así que hasta el próximo vídeo señores, adiós